Vamos a desarrollar el contenido de contadores y variables para la asignatura de Programación y Desarrollo Cognitivo 1. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejemplo en el cual pongamos en práctica lo que hemos visto anteriormente, por ejemplo, movimiento, la pestaña o el grupo de control, eventos, datos, operadores y sensores, lo que vamos a simular es que un tiburón se come a un pez y vamos a ir contándolo los peces que se va a ir comiendo el tiburón, para ello vamos a cambiar como siempre tanto los objetos como el escenario, quitamos entonces el gato, nos vamos a Nuevo Objeto, acá nos podemos ir a Animales, elegimos a este tiburón y también tenemos que elegir otro objeto que en este caso puede ser un pez, podemos elegir este pez, también podemos elegir un fondo o un escenario de fondo, como fondo, nos vamos acá, podemos ir a Naturaleza y acá podemos elegir este del fondo marino. Bien, tenemos lo siguiente, para comenzar vamos a programar al pez, nos vamos a programas, estando en programas, vamos a, nos vamos al grupo Eventos, seleccionamos al presionar la bandera, luego nos vamos a Movimiento, le vamos a colocar, apuntar en dirección de menos 90 grados, luego fijar estilo de rotación, vamos a dejar el que dice ahí de izquierda a derecha y luego nos vamos a Apariencia y vamos a seleccionar fijar tamaño a, acá dice a 100, le vamos a cambiar a 50, le vamos a colocar más grande para que veamos la programación que vamos colocando, veamos que es lo que hemos hecho hasta el momento, con esta programación lo que estamos dándole a entender a, con Scratch es que al presionar la bandera se va a fijar o vamos a apuntar en dirección de menos 90, ¿verdad? El pez va a ir solamente en esa dirección, luego se va a mover de izquierda a derecha y le hemos cambiado el tamaño, si ustedes se fijaron anteriormente el tamaño del pez era más grande, luego lo que vamos a hacer es el movimiento del pez, siempre vamos a Eventos, al presionar la bandera, nos vamos al grupo Control y vamos a seleccionar por siempre, el ciclo por siempre y luego nos vamos a Movimiento de nuevo y vamos a mover 10 pasos, veamos hasta el momento que es lo que generaríamos, si se fijan hasta acá, con esta programación que tenemos, el pez llega hasta el otro extremo y ya no, hasta ahí llega, la idea es que aparezca, que vuelva a aparecer y hasta ahí llega, entonces ahora lo que vamos a hacer es que haga ese movimiento siempre de derecha a izquierda, bien, vamos a seleccionar nuevamente en Eventos, al presionar la bandera, luego nos vamos al grupo Control, vamos a seleccionar por siempre y vamos a poner la programación de sí y entonces vamos a utilizar ese grupo, luego nos vamos a Operadores y vamos a buscar el de menor, vamos a colocar acá, nos vamos a Movimiento ponerlo y que la posición sea, posición en X, ponemos posición en X y que sea menos 230, y luego vamos a fijar X a 230, luego vamos a fijar Y y nos vamos a Operadores, le vamos a colocar menos 150 a 150, veamos qué es lo que hacemos hasta el momento, con esta parte de acá lo que hacemos es que se mueva el pez en diferentes posiciones, no solamente en la misma posición en X, sino que la posición en Y sea un número aleatorio entre menos 150 y 150, siempre en el eje Y, bien, esto es hasta el momento lo que vamos a programar con el pez, vamos a programar ahora al tiburón, vamos a hacer los movimientos del tiburón y nos vamos al grupo Eventos, al presionar la tecla, vamos a seleccionar flecha hacia arriba, luego nos vamos al grupo Movimiento y vamos a apuntar en dirección 0, arriba, y que mueva 10 pasos, bien, acá vamos a duplicar esta parte, acá que sea flecha hacia abajo, acá tiene que ser 180, siempre 10 pasos, duplicamos esta parte, y luego sería flecha hacia abajo, que apunta en dirección de menos 90 y que mueva 10 pasos, le vamos a agregar que la apariencia cambie a disfraz, ya vamos a ver por qué, vamos a poner, este objeto tiene 3 disfraces, disfraz A, B y C, y luego vamos a duplicar esta parte, solamente que ahora sería flecha derecha, en dirección a 90, como que mueva 10 pasos, y acá sería A, el disfraz B, bien, veamos cómo funciona hasta ahorita, si se fijan acá, si movemos los, con las cursoras, el tiburón gira y no queremos que gire, entonces, para ello, necesitamos otra vez el evento control, perdón, el grupo eventos, vamos a seleccionar, a presionar la bandera, y acá en Movimiento, le vamos a seleccionar, fijar estilo de rotación de izquierda a derecha, bien, veamos si funciona, si se fijan ahora ya no gira, y esa es la idea, ah, perdón, acá tendría que ser no rotar, para que él solamente se mueva, para que el tiburón solamente se mueva, en, en el mismo sentido, bien, lo que estamos haciendo acá, si se fijan, es, hemos cambiado, cuando se mueva hacia la izquierda, va a, se va, se va a mover en esa dirección, hacia la izquierda, y va a cambiar de disfraz, cuando seleccionemos la tecla izquierda, cuando seleccionemos la flecha cursora derecha, va a abrir, si se fijan, abre el hocico, verdad, ahí cambiamos de disfraz, si se fijan, ahí está la diferencia, que estamos cambiando de disfraz, bien, ya tenemos el movimiento, entonces, del, del tiburón, y también del pez, que es lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer, es que vamos a simular, eh, que el pez, perdón, que el tiburón, se come al pez, para ello, eh, nos ubicamos siempre en el pez, vamos a seleccionar nuevamente, el evento, al presionar la bandera, luego vamos a, el grupo control, por siempre, vamos a colocar el, el, el bucle por siempre, y dentro de por siempre, vamos a colocar, el, sí, bien, que es lo que vamos a hacer acá, vamos a colocar, eh, vamos a colocar, esta parte de, los operadores, lo vamos a hacer acá afuera, luego dice que vamos a, bueno, lo que vamos a hacer ahora, es que vamos a, colocar el sensor, que dice, tocando, y acá le vamos a seleccionar, al tiburón, y luego acá vamos a colocar, un operador, el operador igual, y acá vamos a seleccionar, el sensor, posición, en X, y acá vamos a seleccionar, el número de disfraz, y este tiene que ser, tiene que ser del tiburón, que sea igual a 2, bien, este, todo este Y, lo vamos a meter acá, luego vamos al grupo movimientos, vamos a fijar, X a 230, vamos a fijar Y, y le vamos a agregar acá un operador, que diga, entre números, al azar, entre menos 150, y 150, y 150, bien, veamos lo que sucede, si se fijan ahora, ya lo que estamos viendo acá, es que cuando toca el tiburón, el pez desaparece, y se reinicia en la posición acá, en X, que es de 230, cuando llegue acá, a este extremo, es la posición en X, de menos 230, entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, vamos a presionar la bandera verde de nuevo, si se fijan, si cierra la boca el tiburón, el pez pasa de largo, pero si lo abre el hocico, el tiburón, perdón, simula como que desaparece, bien, lo que nos falta por hacer ahorita, es únicamente, contar, los peces que se va comiendo el tiburón, para ello, vamos a hacer una pequeña programación, en el escenario, nos vamos al grupo datos, vamos a crear una variable, esta se va a llamar puntos, y luego acá vamos a seleccionar, que al presionar la bandera, perdón, vamos a seleccionar el evento, al presionar la bandera, paramos acá, nos vamos a datos, y vamos a fijar puntos a cero, eso lo que hace es que, cada vez que se reinicie, o que le demos clic en la bandera verde, se va a reiniciar los puntos, y va a poner cero, si se fijan ahorita, como no le hemos especificado, aunque se coma los peces, siempre está el contador en cero, o la variable en cero, bien, vamos nuevamente al pez, paramos acá, vamos al pez, y acá, en esta programación, vamos a datos, y le vamos a dar, cambiar puntos por uno, entonces, cada vez que haga esta parte, que el toque el tiburón, y el disfraz se convierta en dos, o esté igual a dos, va a cambiar, va a ir sumando, cada vez, un punto, veamos como funcionaría, ya llevamos uno, dos, tres, cuatro, si se fijan ahí, no contó nada, porque no lo estamos comiendo, cinco, paramos, volvemos a iniciar, y ya está el contador en cero, bueno, ya se comió un pez, por eso ya, ya sumó uno, bien, esto ha sido todo por ahora, espero que haya sido sobrado este video, y nos vemos hasta la próxima.